Cantad a mi Dios, companderos, celebrad al Señor con platillos, con un cántico nuevo, invocadlo, y ensalzad su nombre santo. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor tú eres, grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor tú eres, grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió, enviaste tu aliento y la construiste, nada puede resistir a tu voz. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor tú eres, grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor tú eres, grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible, sacudirán las olas los cimientos de los montes, las peñas en tu presencia se derretirán, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor tú eres, grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible, pero tú serás propicio a tus fieles, eres un Dios que pones fin a la guerra. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor tú eres, grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor tú eres, grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, cantaré a mi Dios un cántico nuevo,